Tú no me conoces, actúa como si tal No quiero que hables, solo yo trato con Fran Siguen estas luces, siempre los tengo detrás ¿Cómo coño seré libre? Si aún no sé qué significa paz Me quieren crucificar, pero tranqui no lo lograrán Veo como rezuma su celo, no joden mi ego, a mí nunca me van a parar Siempre hablando y no me dicen nada, odiando porque saben que voy a ganar En la puta realidad, pillo impulso dando el paso atrás Cada vez más fuerte, chico, tengo sangre saiyan Sé lo que pretendes, desde que me saludaste por primera vez Yo sé que me vendes, si te ofreces lo que tú quieres tener No escucho nada de lo que dices Déjame tranquilo, estoy jugando a te que entre Pagaría por joderme, pero soy un semidio, lo siento loco Tú a mí no me puedes joder Abro los ojos y todo mentira, no quiero que inventes tu vida Me quieren tener en la mira Descuida, sé lo que cruza en la esquina Sé la manera y corre mi pena Que tú te interpongas, me importa una mierda Yo cojo lo mío y no digo ni pío Sus dos de que duela, voy sin cautela ¿Recuerdas? Antes nadie me apoyaba Con escuchar en la calle a todos me odiaban Ahora subo como espuma y todos me lo maman Si existen sumas son todos mis fanas Yo no conozco a nadie, todos dicen conocer mi trama Venga coño calma Escuchando como el perro ladra Envidioso de la fama Pero yo tan solo quiero dormir en mi cama 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 Gracias por ver el video.